bienvenido a mi canal moteros enlatados hoy os voy a mostrar un aparatito que he conseguido en aliexpress donde se consigue todas las maravillas no puede ser muy útil para nuestra moto y para nuestro coche en general es simplemente un comprobador de batería aquí lo tenéis apenas costó 15 euros los hay más caros no sé si más baratos pero este es el más barato que encontré es muy sencillo que hace varias pruebas de carga comprobar la batería en sí que lo que vamos a realizar ahora y que te dice que es algo que tiempo de vida le queda es tan sencillo por usarlo como hacer esto conectamos positivo negativo ya veis como el aparato se enciende te está diciendo ya el voltaje que tiene la batería 264 y ahora vamos a viajar por su menú le damos aquí ok nos puede nos indica pues test de batería desde de arranque y demás vamos a comprobar simplemente la batería en este caso nos da varias opciones como tipo agm o de gel vamos a colocar la que tenemos la tipo regular y este sería la capacidad de arranque que tiene la batería corriente el control circuito al arranque vamos a comprobar esa parte ahora nos está marcando 385 porque es el último menú que seleccioné tenemos que mirar en la batería el amperaje no sé si lo veis hacer un poco la cámara en este caso sería 680 amperios en arranque por supuesto a ver si coloco el tributo de atrás donde estaba ok vale bueno pues elegimos los 680 amperios 680 ok y le damos a ok ahora está haciendo un test de la batería y nos dirá si está en plena forma o no y como veis nos dice que el estado de salud está al cien por cien el arranque que puede llegar hasta 705 fíjate todavía incluso más de lo que indica la carga hasta el 98 por ciento el voltaje y la resistencia interna que la tenemos aquí en este caso nos dice que la batería está en perfecto estado good battery ahora os voy a mostrar la batería que he cambiado de este vehículo para que por eso gracias a este comprobador bueno gracias depende como lo mires pero bueno me ha dicho que estaba en pésimas condiciones ya también tenía unos seis años la batería y ya seguramente nos daría la lata ahora os voy a mostrar la esa batería aquí la tenemos esta es la batería que que saque del vehículo misma característica 680 amperios no sé muy bien porque la marca pero bueno 680 misma marca y demás y ahora vamos a utilizar el comprobador para que veáis lo que nos dice cuando se encuentra con una batería en malas condiciones la batería está teóricamente cargada porque por retirar del vehículo hacemos el mismo procedimiento dice que está 12 71 en principio estaría bien hacemos el test de la batería lo mismo mismo tipo de batería corriente en arranque 680 le damos ok está haciendo nuevamente un testeo y como veis bueno está diciendo que puede llegar hasta 545 de 40 en arranque la salud está el 64 por ciento la carga si te indica que está en 98 la resistencia interna de la batería y el mensaje de reemplazar claramente no está diciendo que está en malas condiciones aquí también tengo otra que saque de otro vehículo coincidencia que es exactamente el mismo tipo de batería vamos a hacer negativo positivo para que veáis lo que nos dice ok nos dice que tiene 12 53 voltios volvemos a entrar al menú desde batería tipo regular en cortocircuito la batería exactamente igual de 680 amperios y volvemos a hacer el test te dice por lo mismo que hay que reemplazar la la salud de la misma está 600 61 por ciento que sólo puede dar 585 amperios de arranque y la resistencia interna y dice claramente que la reemplacemos bueno este aparatito con lo barato que es la verdad que le saca bastante partido en el caso de mi moto también me estaba dando problemas y era la propia batería en la que estaba mal ahora si eso descubrí en el problema como digo muy barato muy práctico una buena construcción y pienso que merece la pena conseguir este aparatito nada si os gusta este tipo de vídeos darle al like suscribiros y seguiremos poniendo más vídeos si tenéis alguna duda podéis preguntarme que o responder lo antes posible gracias por el vídeo hasta luego